Guardado con la pelota, intentan recuperar el balón El defensa no puede con él, que mal centró Avanza metros con decisión Ahí puede haber una oportunidad Y los rivales se hacen con la posesión y ponen fin a la jugada de ataque El asistente levanta el banderín para señalar la falta La falta estaba bien tirada, pero el portero consiguió hacerse con el cuero Cuidadín, cuidadín, cuidadín Que va a intentar ponerla en el área Disputa la posesión Es un disparo casi, casi desde la cabina de transmisiones Se lleva el balón el equipo rival Salcido Tiene un compañero que corre hacia adelante Salcido Buen pase No ha sabido trenzar la jugada de ataque Hay que trabajar más Esa conexión de pase La entrada es buena y ganan el esférico Guardado con la pelota Uno de sus compañeros está llenando el apoyo corto Jugará el equipo contrario Salcido Interceptado por la defensa La pelota cambia de pies Ese balón suelto cambia de dominador Vamos a ver si le pasa la pelota después del desmarque Se hace con el balón en la banda Y se la quita en la banda Buenísima internada de Xavi Hernández La defensa siempre tiene las de ganar Con esos centros planos El árbitro no pita nada La entrada ha sido correcta Salcido Justo a tiempo Recupera el balón en la banda Ahí vemos como cambia la posición Saque de banda Rodríguez Uno de sus compañeros progresa sin pelota Soberbio al cruce Puedes entrar desde la banda La jugada tiene mucho peligro El remate de cabeza se va ligeramente elevado Ha faltado muy poquito Manolo Pierde el balón a manos de su rival Se hace con el balón Salcido Vemos que el jugador con el balón cuenta con la ayuda de sus compañeros Buena hacia el área Y el ataque se desbarata Corta la jugada con una buena intervención El trencilla no quiere ser protagonista Y deja El árbitro había aplicado la ley de la ventaja Pero al final ha pitado falta Vaya no había nadie para rematar Ese pase Pulgar arriba de su técnico Rodríguez ¡Qué gran pase! Esto puede acabar en gol Balón suelto en zona de peligro De aquí se puede sacar algo De aquí puede salir algo ¡Uy! ¡Qué pena! ¡Qué pena! Y corta la jugada con una gran intercepción ¡Muy, muy bien! ¡Qué rápido ejecutó! Por desgracia para ellos El portero se ha interpuesto en su camino El futbolista ya se dirige para el banderín de córner Buena apreciación arbitral ¡Qué bien le pegó! Se acabó el primer tiempo Estamos viendo a los equipos muy parejos Y como no podía ser de otro modo Un partido muy igualado Yo creo que solo una pincelada de genialidad O un golpe de suerte puede decantar el resultado de una u otra dirección Ya se juega la segunda mitad De este encuentro en el pintoresco Sagnal y Dunapark Y vemos todos Como ambos equipos están preparados Para jugar Los 45 minutos Ha conseguido sacar una falta de la jugada La pega de volea Balón fácil para el cáncer Cerbero Supera su marcador ¡Que bien ha blocado! ¡Qué oportunidad perdida Paco! ¡Gol! 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 Vaya golazo, hacía tiempo que le quede a Claudia Schiffer que no había visto una cosa igual Para marcar un gol de volea hay que ser muy bueno y también tener un poquito de suerte Los balones sueltos en el área son un regalo envenenado y si no, ahí tienes ese gol ¡Moreno! Veamos cómo progresa ese hombre sin balón La jugada tiene mucho peligro, el arquero no ha podido atraparla El árbitro podría pitar cualquier cosa, la jugada no estaba clara ¡Saltido! Un compañero se abre y puede recibir El centro puede ser peligroso Buena intervención defensiva Deja patente su calidad Y pierde el cuero Dos santos Busca el desmarque Dos santos Podría sacar algo positivo de ahí El portero Rechaza y el balón sigue en juego El árbitro dice que hay que sacar desde la esquina Mete un balón magnífico El guardameta se hace con la bola Pierde el cuero en un extremo del campo La amenaza de la amarilla está en el aire Cartulina amarilla ¡Qué chutazo! Lo hizo muy bien ahí Creo que el árbitro ha dudado de si Pitavo no penalti La pelota queda libre y la pierde Torres Nilo Nada que no ha podido quitárselo encima y encima Pierde el cuero Salcido Pasa de escuela Guardado con la pelota Ese balón es para él Buena acción defensiva en zona de extremos Salcido Tiene mucho espacio Gol, 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 gol Todo vuelve a estar como al principio El técnico quiere la victoria y realiza un cambio táctico con tal objetivo en mente Empate, aún no se restablece el empate en el luminoso El árbitro ha parado la jugada La jugada es muy rápida Pues nada que no le ha sacado la tarjeta Y la jugada lo merecía En mi humilde opinión Pero el árbitro le está diciendo algo Supongo Gol, 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 gol Este gol es mucho más que un simple tanto. Toda una inyección de confianza. Aquí tenemos una respuesta rápida y efectiva. Al estilo de los grandes equipos. No hay portero en el mundo capaz de parar eso. El jugador ha colocado el balón a la perfección con un disparo raso. El técnico quiere intentar algo nuevo. Ya estamos en la segunda parte y aún van perdiendo. Así que un cambio táctico no es mala idea. Se ha jugado con esa... Gol, 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 gol. Ahora la decepción invada al rival. Ay, Paco, yo me río. Estos minutos han sido un espejismo. El partido vuelve a estar igual que antes. Es que no han tardado nada en devolver el empate al marcador. Qué gran cabalgada que ha finalizado con un gran gol. Cuatro goles divididos en dos partes. Empate a dos. Bueno, Paco, ¿y qué me cuentas del Signal y de una par? Que lo único que se déle es que acoge los partidos el Borussia Dortmund, ¿no? Y creo que es el estadio más grande de Alemania y tiene algunos récords de asistencia. Desde luego es uno de los estadios alemanes en los que hay más ambiente. ¡Qué buen disparo! Gol, 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 gol. ¡Gol! 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 Se adelantan en el marcador con este golazo. A ver qué hacen ahora. Después de estos dos goles no me extrañaría que el otro equipo le ponga dos hombres encima. Otros se hubieran cansado a mitad del camino, pero este chico ha llegado hasta el final y ha marcado. Se adelantó y cortó el pase a una zona peligrosa. ¡Uy, ha perdido la posición! Puso el cuerpo jugándose su integridad física. ¡Saltado! 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 ¡El balón ha quedado suelto! ¡Vamos a ver quién se hace con él! ¡El balón se pierde por el lateral! ¡A ras de suelo! ¡A ras de suelo! ¡A ras de suelo! ¡La idea era buena, pero el balón en profundidad no terminó donde debía! ¡Buenísima internada de Xavi Hernández! ¡Se prepara para rematar! ¡El guardameta rechaza! ¡Ya solo quedan tres minutitos para que finalice el encuentro! ¡Buena idea! ¡La jugada tiene mucho peligro! ¡Ha bloqueado justo delante de la portería! ¡La balanza del partido puede decantarse para cualquier lado! ¡Cuidadito con eso! ¡El portero logra interceptar la trayectoria del balón! ¡Ya no queda mucho para el final! ¡Y un gol ahora podría sentenciar el encuentro! ¡Buen corte! ¡Buen corte! ¡Ha salvado una situación peligrosa! ¡El colegiado da por concluido el encuentro! ¡Emocionante partido, Paco! ¡Sí, hemos visto un fútbol muy ofensivo! ¡Muchas ocasiones, tiros a puerta, fútbol del bueno! ¡Esto ha sido todo! ¡Buenas noches y que pasen buena semana!